Queremos agradecer a todo el público que se ha llegado hoy para celebrar los 100 años del Gran Hotel Victoria. Para ustedes un fuerte aplauso, porque se lo merecen, por estar compartiendo esta noche. Dicen que hoy no es nada, pero 100 años y por 100 años más. Y quiero nombrar a todo el equipo de producción que ha colaborado en la generación, en esta puesta artística que ustedes están viendo para celebrar este aniversario. La dirección y creación artística, visual y puesta en escena de Gaby Barrio Nuevo y Pablo Sosacaba. Contextualización histórica y arquitectónica, arquitecta Lidia Zalán. Voz y conducción, queda más que yo lo diga, pero Fernando Rae, muchas gracias. Gracias. Alto sonido a parte de Federico Baunete. Guitarra, Iván Volada. Bando Mía, Alejandro Palomati. Danza típica, Daniel Sosacaba y Andrea Fernández. Adelante por favor, que lo conozcan. Y Francisco Sosacaba Vivo junto a Radio Vista. Aquí lo tenemos. Y queremos agradecer también la puesta artística de la Galería de Arte María Elena Kravitz, que presenta en esta ocasión la obra de los artistas, Elgardo Bordoni y Lucía Torres, obras que ustedes podrán visitar a continuación. Fuerte aplauso para ellos. Y para los artistas de Canela Amelia y de Gran Hotel Victoria. Vamos a nombrar también a nuestros esponsos. Amelia Noteles, María Elena Kravitz, Galería de Arte, Picone, Restaurante Perla, Dava del Norte, Amén y Cidiseño, Bases de Producciones, y Eviso Multimedio. Para todos ellos y ustedes, ¡Fuerte aplauso! 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 ¡Fuerte aplauso!